El Departamento de Filosofía Llevo casi un año sin poder hacerlo. No puedo escribir, no puedo respirar, no recordaba la razón para vivir. Y cuando la recordaba no me convencieron. Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida. Si únicamente tuviera ese problema, solo espero que no estés encariñándote con él más de lo debil. Tú sufres de desesperación. ¿Qué consuelo sería ese? ¿Estás oyendo a los de la mesa de atrás? En ese instante mi vida cobró sentido. Sin duda había más desenfado en él. ¡Buenos días! ¡Con orgía traes esta mañana! ¡Sí! Parecía más animado, más centrado, pero por alguna razón me inquietaba. ¿Te pasa algo? Mis pensamientos eran muy confusos y turbulentos. Los mareos y la ansiedad habían desaparecido. Estaba feliz y disfrutaba de la alegría de vivir. No eres el mismo profesor de filosofía. Hoy parecías un cavernícola. He oído que tienes una teoría sobre él. Promete que no saldrá de aquí. Te doy mi palabra. ¡Qué ironía la vida! Un día tienes un intrincado laberinto de problemas irresolubles. ¿Pero qué? ¡Haz de safe! ¡Dios mío! Y en un santiamén los nubarrones se disipan y puedes volver a vivir una buena vida. Ese es asombroso. Soy Abe Lucas. He vivido muchas experiencias y actualmente una única. Este era el acto significativo que buscaba.